¿Cómo llegaste al concepto o inspiración del programa que vas a presentar en Bloomington? El concepto, bueno, desde ya un principio el objetivo del ensamble es poner en evidencia los vínculos de la música antigua con las músicas que existen hoy día, que existen y que son creadas hoy día. Entonces siempre estamos haciendo como pasarelas entre la música antigua y la música contemporánea o experimental o electrónica. Y bueno, para mí, un poco primero instintivamente y luego averiguando, vi que no era solo un instinto que tenía, sino también una práctica personal, una experiencia que es que yo he tenido una formación de bailarina de las danzas bolivianas. Y cuando he venido a Europa y comenzaba a estudiar las danzas europeas y más que todo las españolas, las del siglo de oro, me ha interesado, ¿no? Como he visto un vínculo en la música en general, música española, música 17 del siglo XVII y una parte de las músicas que se pueden decir ahora tradicionales bolivianas, que tal vez el término no es muy preciso. Entonces he pensado, bueno, tal vez puedo encontrar algo que pone en evidencia eso. Obviamente, como los archivos de bolivianos de Sucre, bolivianos que ya sea de Sucre o de las misiones, son prácticamente música sacra. El vínculo no es tan fácil, no es tan fácil de poner en evidencia porque en realidad no sabemos, ¿no? O sea, si estos músicos que practicaban la música sacra en las iglesias y en las capillas tocaban afuera, si había algo de transmisión oral, no, no sé, yo no sé en todo caso y no he encontrado, a pesar de que hay cosas posteriores que algunos investigadores han encontrado. Yo no puedo presentar eso como evidencia. Entonces hemos pasado más por la música instrumental, obviamente la música de Santiago de Murcia y toda esta parte más que las danzas escritas para la música instrumental para crear el vínculo con la música tradicional boliviana. Entonces es un vínculo que está medio así, medio atravesado, que viene de la música sacra para ir a las músicas instrumentales españolas, o bueno, no volatinas, digamos, y a la música tradicional boliviana. Sí. Y bueno, también, perdón, lo que hemos querido también ha sido hacer como recrear un vínculo geográfico de cierta manera entre la música que hemos elegido que viene únicamente del archivo de Sucre y los compositores, bueno, los tres compositores de canciones tradicionales bolivianas que son de Sucre también. Entonces, bueno, también hay un vínculo más imaginario, pero también geográfico. Sí, me encanta el concepto del vínculo imaginario. Es como una conversación de temporalidades o sobre un tiempo y un espacio. Sí, muy, muy ingenuo. Me parece muy original, además, que escogiste repertorios de un lugar, de un lugar con tan, no sé, con mucha importancia para la región, para la nación. En realidad, el vínculo es porque en realidad yo he estado varias veces en Sucre, ¿no?, para la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y ahí he visto esta mezcla rara entre danzas tradicionales y danzas que imitaban todavía la nobleza española y cosas súper atemporales. Y, bueno, también he visto así, sí, como una gente que se encontraba y que parecía que no tenía nada en común, pero al final sí que iban a la Virgen y que la Virgen, claro, está ahí, pero es morenita. Bueno, todas esas cosas que son, que cuando yo estaba, cuando las he vivido ahí, me han parecido, me parecían, bueno, así es Bolivia y tal. Pero después como me he dado cuenta que no, que en realidad que eso se podía encontrar en casi toda Latinoamérica y que era un cruce de influencias que incluso ya existía de cierta manera en España en el siglo XVI. Sí, me he centrado en este lugar por estas experiencias y también porque de verdad me parece que el archivo de Sucre tiene una cantidad de música todavía no muy editada, no muy transcrita. Han habido algunos investigadores, muchos franceses, por ejemplo, que se han interesado, argentinos, obviamente. Pero comparados a otros archivos, por ejemplo, comparado a los archivos misionales, ha sido un poco como relegada. Y pienso de cierta manera que es, que es sobre todo porque es música vocal. Que se ha dado todavía en este, en esta, en esta manera de hacer medio romántica, tal vez o no sé qué, mucho más privilegio a la música concertante, de instrumentista y tal. Y la música vocal se la ha dejado así como un poco, no es fácil o no tiene tanto, tanto interés. Y bueno, por eso es que también me interesaba eso. Sí, creo que sí conocemos más las músicas de las misiones como de Chiquitos y de otra parte de Bolivia, pero no de Sucre, no tanto, no tanto. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre el por qué de, por qué escogiste estos compositores novo hispanos? O que se encuentran en, en estos archivos, pero ¿por qué estos en particular? Para ser completamente honesta, por, por la, por, primero he escogido la, las piezas, la música, y luego he pasado, ah, es de Juan de Araujo. Ha sido, ha sido en realidad así. Y obviamente también he escogido porque he pensado, ah, esto puede sonar bien en la voz de, de este soprano que canta conmigo todo el tiempo. He escogido en realidad también pensando en, 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 en el, en el equipo artístico que yo tengo, en el grupo que, de cantantes. Entonces, eh, y pensando también, eh, que quería hacer un, variedades, eh, entre las voces, las, las, las piezas a dos voces, las piezas a cuatro voces, las piezas a ocho voces, también eso. Eh, porque eso es algo que me gusta trabajar bastante aquí con mi grupo, es que todos tienen voces muy, muy, muy diferentes, pero que, que pueden sonar juntas, eh, muy bonito también, entonces, eh, para mostrar este tipo de variedades tímbricas, ¿no? Con el que se puede, eh, de todas maneras, hacer una polifonía bien homogénea. Y, ah, bueno, también en realidad, eh, por ejemplo, bueno, Juan de Araujo tiene estas piezas que son realmente, para mí, muy, eh. Muy, muy bien realizadas en todo punto de vista, ¿no? La, como pone el texto en la música, eh, los contrastes, eh, y, eh, por ejemplo, la, la pieza esta, eh, Ignacio de Loyola es, 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 está increíblemente escrita, rítmicamente y, y todo eso, y retóricamente. Ah, luego he escogido esta pieza de Antonio Durán de la Mota, porque me parece muy simpático, su, eh, bueno, primero que la pieza me parece de una, eh, como de una dulzura, una intimidad, una ternura muy, muy, muy bien realizada en la partitura y en el texto, que es bien complejo también, y, ah, y también me parece simpática esta historia de, de él a esta, es de Potosí, bueno, se piensa que es mestizo o tal, entonces no se sabe bien, pero como, eh, en la capilla de Sucre, no querían al principio poner a otra persona que no sea española, después de la muerte de Araujo, pero como no encontraban, le pidieron a él que venga, que, que acababa de ser nombrado maestro de capilla en Potosí, y él dijo que no, al principio dijo que no, y después de un año aceptó, vino a Sucre, se quedó poquito tiempo, no sé, como tres o cuatro años, y se volvió a ir, entonces no sé, me da la impresión, o sea, es algo, eh, que es como igual, como, hay como una fragilidad o algo así, que está ya en la capilla, después de Araujo, que, económicamente y todo eso, y también él, ¿no? Entonces, hay finalmente pocas obras de este compositor, pero, y, y, y casi todas así, en dos, tres, cuatro voces, y las voces que, y las piezas que están a más voces, creo que están en el Cusco, no están en Bolivia. Ah, bueno, parece que interrumpió esa tradición de la mota de, de, de emplear a españoles, músicos españoles, o directores españoles, y, o empezó una nueva tradición, con su presencia, aunque tal vez no tan larga. Sí, 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 sí. Y, y luego, después, ya en la época de la república, está este Simeón Roncal, que es maestro de capilla, de Sucre, pero siendo que ya no existía la capilla, ¿no? O sea, él tocaba el órgano, y se llamaba todavía maestro de capilla, pero ya era a finales del siglo XIX. Pero a este Simeón Roncal no se lo conoce para nada por su, por su música sacra. A él se lo conoce porque ha escrito piezas cuecas para piano, y esas cuecas han sido impresas, y es como una de las, son, son de las primeras músicas impresas, eh, eh, en, en ritmo asumido de danza, ¿no? Boliviana, o sea, la cueca boliviana, cuecas bolivianas de Simeón Roncal. Al estilo folclórico boliviano, o andino, porque también se encuentra la cueca en, en Chile, en otras partes. Sí. Pero sí, eso, eso se notó en tu interpretación, en la interpretación, interpretación del grupo, que, y también hablando de la cueca, ah, ah, la canción de, de Matilde, Casasola, el acompañamiento, ah, sí, tiene un sentido fuerte de, de, de la cueca. Sí, 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 es exactamente eso, y en realidad Matilde es de Sucre también. Es, eh, por eso que he escogido esta, esta pieza, y también porque habla del retorno, ¿no? Y es un retorno claramente a Bolivia, después de haber estado varios años en giras en, en Europa. Y, y nada, esta canción es como un himno boliviano de todos los migrantes, o sea, que por eso también hace parte de. Lleva una nostalgia fuerte, creo. Sí. Sí. Todos. Sí. Tengo un poco del mismo sentido, pero para, para Nicaragua. Ah, sí, muy interesante. Sí. Y, bueno, el, el concierto lleva estos, ah, el concepto de, del vínculos. Ah, me encanta el título, ¿sucreirías? Y que cita también, ah, la, o, bueno, es, es un, un llamado, no. O, el, la otra parte del título, que, ah, que. Y se va a la segunda. Ajá, sí, se va a la segunda. O, un llamado o algo tradicional que el, 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 el intérprete dice para, para repetir, o, ok. Exactamente, es exactamente eso. En la cueca, eh, en la estructura de la danza, se canta primero todo una, una, una vez entera la forma, y luego, generalmente, el, el, es un llamado para, para decir, ah, ahora, si más gente quiere venir a bailar o cantar, también, eh, vengan todos conmigo, ¿no? Y se va a la segunda, entonces todo el mundo, ah, viene, y ha visto una vez los pasos o la forma, y ya todo el mundo viene a danzar. Y también se llama así porque, eh, bueno, porque esta producción la hicimos, eh, nosotros comenzamos a hacer ya todas estas, eh, investigaciones, incluso hicimos una gira en Bolivia, todo eso, el dos mil diecinueve. Y después la pandemia lo cortó todo, entonces, eh, se quedó como suspendido, y, eh, y, bueno, hemos, eh, relanzado la cosa, y también es eso, ¿no? Un poco de, ya, otra vez nos agarramos todos y vamos de nuevo. ¿Cómo, cómo fueron, ah, recibidos en Bolivia? Bueno, en Bolivia fue bastante, fue de verdad un challenge, ¿no? Porque yo me fui con un grupo de franceses a cantar en, en español a Bolivia, y a cantar música boliviana. Entonces, fue un challenge en ese aspecto, y también, eh, bueno, yo había pensado mucho en esta, en esta acción de ir a Bolivia, porque no, no quería que sea para nada una, una, una cosa vertical, ¿sabes? O sea, una cosa, y además las personas que están conmigo en el grupo no son para nada tampoco así. Entonces, queríamos que haya, eh, eh, que nosotros también aprendamos cosas allá, que haya realmente un intercambio. Entonces, bueno, hemos estado en lugares que recién se, se estaban terminando de refaccionar, eh, iglesia, una iglesia barroca, un convento barroco en, en Cochabamba que acababa de refaccionarse, entonces hemos participado para que se abra, tocando en las misas y esas cosas, ¿no? O sea, como aportando también, y luego también, obviamente, los cantantes, eh, daban clases, consejos a otros cantantes que venían a cantar con nosotros y tal. Y, y claro, para mí era, eh, eso es súper importante, porque al mismo tiempo había el intercambio, y ahí yo te enseño esto que es de técnica vocal, pero yo oigo también bien cómo pronuncias tú este español. Entonces, ha habido como una cosa de impregnación, y también guitarristas, músicos bolivianos que venían a tocar con nosotros, y al final, bueno, en realidad, en realidad, para mí lo más fuerte ha sido que muchas personas bolivianas, público, músicos, melómanos, amateurs, no conocían este repartor. Ah. Y no conocían el repertorio de Sucre. Sí. Y entonces, sí, claro, eso ha sido lo más lindo, decir, o sea, esto está aquí, está, está, no es, no es que esa música boliviana, pero es esta música que está aquí, que está, está escrita aquí, ya. Entonces, bueno, en eso se ha volvido a ser lo más. Bueno, se, se puede decir que fueron experiencias compartidas, sí, para, para, para ustedes y el público, y que llegar a conocer algo, sí, algo que, que ha existido, pero también no se conoce muy bien. Sí, sí. Y para nosotros, para los del grupo, ha sido muy lindo ver cómo en Bolivia todavía, por ejemplo, cuando estábamos almorzando en un restaurante y alguien tocaba una cueca, o, o, o se ponía una cueca, la gente se para y baila, porque, y gente de todas las edades, hay como esta soltura con la danza en Bolivia, con las danzas bolivianas, que era lo que yo quería que ellos vean, ¿no? Para hacer este, para hacer este, sí. Sí, 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 para llegar a conocer, a, a comprender la música en su contexto natural. En, en todo caso, en un lugar en el que se había quedado, porque eso es lo raro, ¿no? Que en Bolivia, durante mucho tiempo, se ha, se ha obviado, otra vez, este repertorio vocal. Y, 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 y hasta ahora me doy cuenta que no es un país en el que se canta mucho. No. No, menos que en, que en los países de, 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 del Caribe, o, o incluso en Colombia. Eh, son países donde se, se canta mucho más, yo veo, que en Bolivia. Eh, en Bolivia se toca mucho, muchos instrumentos, y sobre todo se baila. Ah, sí. Y entonces, eso, eso es lo que me he quedado pensando, ¿no? O sea, ¿por qué, qué ha pasado? ¿Por qué la danza ha continuado y? Pero el canto no, no, no. No, menos, sí. Mucho menos, sí, sí, sí. Y, en contraste, ¿cómo, cómo podemos comprender la recepción francesa al, el repertorio que tu grupo presenta? Bueno, en realidad, en Francia, ya como desde, como desde los años 80, ha habido muchas instituciones que se han interesado en los archivos latinoamericanos, ¿no? Ha habido una que se llama Le Chemin du Baroque, no sé si has oído hablar. Sí. Con Garrido, Alapaquí, ha habido bastante movimiento económico de investigadores y musicólogos y músicos también que se han interesado en este repertorio. Entonces, ya han abierto como las puertas, digamos, para nosotros. Han abierto las puertas y también, sin ser crítica, también han como instaurado maneras de hacer. Este repertorio y que, en algunas formas, está, está muy interesante, pero en otras, me parece que ahora tenemos que ir más lejos con respecto a la reflexión del contexto de este repertorio. Que ya no podemos hacer, continuar tocando y cantando, no sé, las negrillas o las piezas donde participan los indígenas y tal, como si solo fuera la fiesta, ¿no? O sea, es lo que yo pienso. Pero, bueno, también es mi punto de vista un poco, no solamente históricamente informado, sino también políticamente informado, digamos algo así. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, que tenemos que apreciar, por lo menos, el contexto social y político de que, de dónde surge esta música. Sí, 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 sí. Y pienso que incluso le va a dar hasta más profundidad, ¿no? A esta música. Eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? Decir, ok, bueno, que no es un texto, no sé, un texto, por ejemplo, que cuenta una vida de Ignacio Loyola o, y cómo después esa imagen ha formado, ha formado eventos sociales en estos países o en estas cosas, cómo la gente la ha integrado a sus tradiciones, a sus rituales. O sea, por ejemplo, por ejemplo, Santiago. Santiago son unas fiestas súper importantes que se han quedado ahora como fundadoras de los pueblos, de los rituales y todas esas cosas. Entonces, entonces, pienso, estas músicas han, 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 han también, no sé, como intervenido en, en, en la sociedad y, 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 y nada, no se han quedado solo como siendo algo para divertirse un rato y nada más. Sí, 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 es parte del alma, de la sociedad. Sí, 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 y de la cultura realmente, ¿no? O sea, de las culturas en todo caso. Sí, 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 sí.